La chipa tradicional, la sopa paraguaya y el chipahuasú no pueden faltar en la mesa durante la Semana Santa. Es por eso que una excelente oportunidad para conseguir los ingredientes son las ferias que organizan los propios productores en la costanera de Asunción. Estos comerciantes que llegan desde distintos puntos del interior del país, traen directamente de la finca a la mesa del consumidor sus productos. La gente ya puede ir comprando y congelando. ¿Para la Semana Santa especial? Es súper accesible, estamos haciendo descuento también de acuerdo a las compras de la gente. Queso por ejemplo está a 27 mil y si es que van a llevar mucho le hacemos precios especiales para reventa. ¿Ese es un queso que se va a usar ya para la Semana Santa? Sí, para la Semana Santa, especialmente para chipa lo que estamos trayendo ya estacionado, ya ni siquiera gotea. La calidad de los productos es inigualable, aseguran los clientes. Más que nada la calidad, ¿verdad? En precios no sé, tal vez en el súper inclusive le hagan la competencia, pero en calidad es superior acá. Se nota que es algo nuevo, ¿verdad? Que vale la pena llevar. Obviamente, obviamente, yo creo que ahí está la ganancia. Y bien, por lo menos fresco. Esta feria beneficia a más de 130 productores a nivel país.